Música 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 Un poco corte, piensa en tiempos. A ver, para las horas, tenerlas acá. Para mí, la bendición del Señor, que la cama yo día por mí. Ella es la abuelita que sabe que le he visto siempre presente en mí. Obviamente que en mi Dios mío. Yo me alegro de verla y queremos pedir la bendición del Señor para servirle con rico alimento que fueron preparados con mucho amor para todos. Entonces, vamos a cantar. Hay un alcance muy bonito de mi Señor. Por este pan, por este don, te alabamos, te alabamos. Por este pan, por este don, te alabamos, Señor. Amén. Todo lo que ustedes quieren es un café. Quieren, necesito un café. Decir.